Confusión y vicios de la corte Diego de Torres Villarroel Mulas, médicos, sastres y letrados, corriendo por las calles a millones, duques, lacayos, damas y soplones, todos sin distinción arrebujados. Gran chusma de hidalguillos tolerados, cuyo examen lo hicieron los doblones, y un pegujal de diablos comadrones que les tientan la honra a los casados. Arrendadores mil por excelencia, metidos a señores los piojosos, todo vicio con nombre de decencia. Es burdel de holgazanes y de ociosos donde hay libertad suma de conciencia para idiotas, malsines y tramposos.